Yo, Jake Trama en el ritmo, afrotuno en las rimas La melodía mágica que atrapa mis sentimientos Resuena en mi cabeza cada vez que sopla el viento De la bojilla a la campana todo va por dentro Desde el cariño y el amor a todo el odio que siento Pájaros que suenan en la mejor de tus horas Como flautas en la orquesta de tu banda sonora Guardo el sonido de un saxo en mi mente como una joya Resuena pichicato de violines en mis paranoias Tormenta de trompetas en mis tímpanos Siento metales el ruido que hace que levante las manos Escupo rap y magia como un brujo cíndano Levito escuchando a ti, cúmele y cantando Fíjalo, 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 oh, oh, oh Soñé con ser leyenda y marcar mi piel como Tupac Que jodan al mundo tatuado en la nuca Suelto rimas pa' los ritmos que me dan Siempre que por dentro me muevan Mi rap no lo parará ni el de nadie que quiera Por esto os he recordado Con la conciencia tranquila yo escribo mi legado En el rap game No tenéis ni a qué hacer con esas pit flames Ahora ya lo sabéis No sé qué parecéis Queriendo ser la morra today Putos fakes What the fuck you doing Coño hacéis en el rap game Coño hacéis en el rap game Esto es la guija TV, hermano Che, che Coño hacéis en el rap game